Hola, buenos días, que tal amigas y amigos, como están por allá, espero que estén super bien, gracias por estar aquí nuevamente en un video más aquí de mi canal, como han mirado este video es diferente, ya saben que cada vez que vienen es algo diferente, algo nuevo, a veces son vlogs, tips de limpieza, haul de compras y de todo un poco, así que bueno, hoy es diferente, hoy voy a contestar unas preguntas que me han hecho desde hace mucho y la verdad es que no las había contestado por una o por otra razón, no las había contestado, pero voy a empezar con la primera, nada más unas cuantas preguntitas aquí que saqué de los videos que están desprivados y pueden comentar a ustedes y una de esas preguntas también, o bueno, algunas de estas preguntas, o más bien todas, también en mi familia me han hecho esas preguntas y bueno, ahorita les voy a decir de que se tratan, la número uno y de la que más, más, más me han preguntado recientemente, me preguntan que por qué no mencioné nada, nada de la partida de Judicita siendo feo al mencionar su nombre, porque, no sé, verdad, yo soy así, yo pienso que, lo que yo he contestado tanto aquí a personas que conozco como aquí en los comentarios que me han dejado en los videos que están desprivados, en los que pueden comentar, lo que les he dicho es que, pues, claro que sentí feo como mamá, me pongo, no sé, siendo que ella se fue preocupada por, porque por sus hijos, porque por sus hijos, yo cuando me enteré, lloré, me sentí triste, muy triste por, por sus hijos, porque ella no se quería ir, ella se aferraba a la vida por, por sus hijos, pero el motivo por el cual yo no hablé, es porque disculpen la interrupción, chicas, hace un rato estaba desde mi casa, ahorita estoy en el carro, porque tenía algo que hacer, y creo que me quedé, por el motivo por el cual yo no hablé nada, cuando recién me enteré que había fallecido Judicita, y es porque yo me sentí tan triste, que yo no podía, o sea, ni hablar del tema, porque en realidad así me pegó fuerte, y me pegó tan fuerte, mi familia lo sabe que me pegó tan fuerte, hablaba con mis, con una de mis hermanos, porque hace un tiempo atrás, yo estuve al borde de la muerte también, pero con la única diferencia, que no tenía todavía ningún niño, y no se me sentí tan, tan, tan triste, porque estuve yo tan cerquita de la muerte hace, hace tiempo atrás, como que serán unos 10 años, es muy enferma, pero muy enferma de muerte y ese fue el motivo, chicas, que yo no iba a poder hablar, porque realmente si tienes un dolor, no puedes hablar al momento, te sientes tan afectada, que las palabras no salen, y yo siento, yo siento, pero cada persona es diferente, pero las personas que hicieron un video, dos videos, tres videos, y el título es Judicita te extrañamos, recordando a Judicita, lo hicimos por Judicita, ya, ya dejen descansar a Judicita, la verdad es que si sintieran algo, ya no mencionarían, el luto se lleva por dentro, no se anda divulgando como dice la palabra de Dios, lo que hace tu derecha, que no lo sepa tu izquierda, y nada más y ese fue el motivo, chicas, por el cual yo no mencioné nada, nada, nada y yo siento bien feo, porque ella era de Acapulco, era de Guerrero yo soy de allá, de Guerrero también, cerca de Acapulco entonces, somos paisanas pero no por eso yo iba a salir y poner un título, una foto de ella, no, porque es respetar su memoria lo que ella menos le gustaba, es que la gente hablara mal de ella, ni bien ni mal, porque lo traían del tingo al tango, cuando estaba viva y ahorita, hay muchas publicaciones incluso han abierto personas canales, para nada más hablar de ella, que ya falleció, y ese fue el motivo, chicas, que yo no dije nada, pero realmente, me llegó y me llegó lo más profundo de mi corazón o sea, me identifique tanto con ella, porque yo estuve así pero, gracias a Dios Dios me dio otra oportunidad y estoy muy bien de salud todo bien y ese fue el motivo, y bueno ya, este, ese video no era para prolongarme en eso, pero, pues así salió chicas, y ese video lo van a ver las personas que realmente me ven, yo no lo voy a poner diciendo algo de Judicita ni el título no va a decir nada de Judicita, ¿por qué? porque yo no quiero parecer que estoy lucrando con su nombre de ella para mí esas personas se me hacen malas personas, no sé por qué esas personas hacen eso de lucrar de algo que fue fatal o sea, ya, si ven esas chicas, ustedes por lo menos las pocas que me ven a mí ya no vayan a ver y si quieren ver algo de Judicita vayan a su canal vayan a sus inicios yo a ella la conocí cuando iniciamos, pero después ella desapareció por su enfermedad que no sabíamos y se retiró más o menos como un año en ese tiempo mi canal creció un poco más que el de ella y cuando regresó y ella pidió la ayuda yo estuve ahí para ayudarle entonces, si ustedes quieren saber o recordar a Judicita vayan a su canal con eso apoyan a sus hijos y el apoyo es directo si ustedes van a otro canal y le dan la vista se suscriben nada más se van a suscribir al chisme y nada edificativo entonces, si quieren saber cómo era Judicita vayan a sus primeros videos y de esa forma están ayudando a sus hijos a su familia que ella tanto amaba y es lo que yo les recomiendo y ya no quiero hablar del tema porque me entristece mucho pero vamos con la segunda pregunta que mejor algo de mí de mi vida porque no quiero yo lucrar con personas que ya no están aquí y no es mi estilo mi canal ha ido creciendo con esfuerzo sin andar en escándalo ni ni aprovecharme del nombre de alguien más nunca he hecho eso y no lo haré no lo haré ¿verdad? y el segundo la segunda pregunta esta me la hicieron chicas desde hace mucho mucho tiempo desde que me llegó mi primer pago de YouTube me preguntaron que cuánto había ganado y creo que no sé por qué motivo no les había dicho pero bueno ya me siento preparada para decírselos mi primer cheque que me mandó YouTube o mi primer pago era de 200 pero por lo que no lo pude sacar en el tiempo exacto del banco se hicieron 300 dólares entonces mi primer pago fue de 300 dólares en YouTube yo andaba súper feliz pero la segunda pregunta que me hicieron ustedes es que ¿en qué lo gasté? ¿y en qué creen ustedes chicas? a ver tic tac tic tac les doy 3 segundos para contestar bueno como sé que no le van a adivinar o no le van a opinar en qué lo gasté desde que yo inicié YouTube dije el primer cheque o pago como sea que reciba pero que sea dinerito lo voy a ofrendar a mi iglesia lo voy a dar como un donativo y así fue chicas mi primer cheque que gané aquí en YouTube lo di como un donativo para mi iglesia y yo sé que gracias a eso Dios me ha bendecido muchos de ustedes se han suscrito y me han pagado después de ese primer cheque ha ido subiendo mi cheque un poco más y pues todo es gracias a Dios gracias a ustedes por ver mis videos por compartirlos y amigas pues esas eran las preguntas más más que me han hecho específicamente la de Judicita en los últimos días tanto personas que conozco que se llena Judicita como aquí en YouTube también me han preguntado que por qué yo sentía como que me decían por mala o algo así pero no la verdad es que no era por eso era por respeto a ella y como les digo este video no se va a tratar de Judicita o sea no lo voy a titular así porque como les digo yo no quiero lucrar con su nombre pero si llegas a ver este video por favor si quieres saber algo de Judicita vea su canal con eso vas a ayudar y apoyar a sus hijos que ella los amaba muchísimo y de esa forma van a poder aportar algo y bueno chicas ya les dije la pregunta del millón que me habían hecho desde hace mucho tiempo 300 dólares fue mi primer pago en YouTube a mí se me hizo fenomenal súper bien porque 300 dólares pues no es tan no está como tan mal o sea es una cantidad más o menos regular y pues como les digo ese fue mi primer pago y el pago que he tenido más bajo desde que estoy haciendo YouTube gracias a Dios Dios me ha bendecido y cada vez pues me han pagado más así que pues ya les contesté esas preguntas muchas gracias por ver este video chicas si llegaron hasta el final no olviden dejar su like y si están por primera vez aquí no olviden suscribirse recuerden que aquí encuentran de todo un poco tanto rutina de limpieza como tips para limpiar DIY aunque no he hecho últimamente pero ahí en el canal tenemos variedad de videos y bueno nos vemos hasta la próxima que Dios me los bendiga chao 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 ¡Gracias!